¿Qué pasa con el rescate? ¿Qué pasa con el rescate? Y bueno, han sido apenas 15 metros, pero bueno, sí que es cierto que bajaba mucho caudal de agua y bueno, ha sido complicadete, han sido unos segundos de tensión, sobre todo por ellos porque no tiene mucha experiencia en aguas bravas y el río bajaba hoy con mucha fuerza y la verdad es que se le notaba que estaban angustiados. Lo principal es haberlo sacado, que es lo importante, lo que sí que es cierto que aprovechando que están los medios, que este tipo de días con este caudal de agua es que es una pequeña imprudencia entrar en el agua porque es que no solo el riego a tu vida, sino a todo el equipo que va a rescatarles, que se juega en la vida de verdad. A nosotros es que nos ha entrado una llamada, un aviso de que al parecer habían encontrado a dos personas dentro de lo que es el río atrapados y hemos procedido a venir con el equipo de rescate pertinente. Nosotros lo único que hemos hecho es una línea de vida, hemos verificado que reunía las condiciones, entre comillas, para proceder al rescate y hemos accedido hasta tres compañeros dentro del agua, hemos ido con ellos, los hemos equipado con un rescate de salvamento y por la misma vía de rescate, una vez asegurada y comprobada que reunía las condiciones, hemos sacado uno detrás de otro, en este caso habían dos, como sabéis. Se ha hecho aquí una especie, para que lo entendáis, de tirolina, de un lado a otro, se ha asegurado los extremos, se ha tensado y luego con una cuerda de seguridad y unos arneses se ha procedido a anclar a la víctima esa línea y ha sido arrastrada por lo que es a ras de caudal, contracorriente, pero más bien la víctima tumbada, como si dijéramos la corriente del río se desliza por debajo de la víctima y en este caso es muy rápido. Hemos llegado a bajar hasta tres, uno de mis compañeros ha cruzado, hemos evaluado ahí el tema de la vía, el soporte que tenía por pesos y tal y ya se ha procedido a hacer el rescate. El rescate ha tardado bastante porque baja muchísimo en caudal y muy fuerte, pero ya digo, gracias a Dios, a última hora ya se han podido sacar a los dos chicos. Han salido con un poquito de hipotermia, nerviosos, estaban bastante nerviosos y asustados y no para menos, pero bueno, dentro de lo que podía haber pasado no ha sido nada. Iban con una pequeña barca hinchable, unos vecinos la han visto pasar por la zona de Cananillas, pensaban que nadie se habría caído, ni mucho menos, pero bueno, habían ido a ver la crecida, han venido a ver la crecida a esta zona después y entonces han escuchado los gritos de socorro de ellos dos, que han sido cuando han dado aviso al 112. Ellos están bien, están nerviosos lógicamente, tienen mucho frío ya, llevan muchas horas mojados, pero bueno, están bien. ¡Gracias!